Conocerás lo que hace el campesino En este es un programa de televisión Sintoniza y no te apartes de la CNC Y disfruta del canchón guajiro Apúrate muchacho que el programa va a empezar Y disfruta del canchón guajiro Claro que venga a bailarlo conmigo, venga a gozarlo Y disfruta del canchón guajiro Venga a bailarlo conmigo, venga a gozarlo Y disfruta del canchón guajiro Sintoniza y no te apartes de la CNC Y disfruta del canchón guajiro Con el nabúrete y siéntate Y disfruta del canchón guajiro Invita a la familia también al vecino Y disfruta del canchón guajiro Que cante conmigo, que cante guajiro Y disfruta del canchón guajiro Oye, disfruta, pero canta el son de Cuba Y disfruta del canchón guajiro Bienvenidos a este encuentro con la familia campesina De la provincia de Granma Desde ahora y durante 27 minutos Estaremos acompañándoles con la música, el folclor Y las tradiciones de Monteadentro Para juntos desde aquí demostrar Que esta es la tierra más hermosa Que ojos humanos han visto Cuba, qué lindas mujeres Cuba, qué lindo es tu cielo Cuba, lindas en tus valles Cuba Mi amor, que ya llegamos Mi amor, que ya llegamos Pero, pero ¿de dónde salió tanta gente? Mi amor, tú no sabes que estamos en la jornada cucalambiana, mi vida ¿Eh? Ah, sí Ah, por eso era que yo veía papillos por allí Mira, atiéndeme Lo primero que uno hace cuando llega a un lugar es presentarse Así que mira, todas estas personas lindas que están aquí Están esperando que tú te presentes Porque hace mucho rato que estamos esperando por ti De verdad, así soy tan famoso Bueno pues, aplausos Gracias Pero si tú no has hecho nada, mi amor No importa, los voy a enseñar a aplaudir Porque desde que llegué aquí No he oído ni un aplauso ¿Ustedes desayunaron? Ay, qué pregunta Atiéndeme No, atiéndeme nada Porque desde que llegué El camarógrafo del gornito camuflado Se me acercó y me dijo Me miró así y me dijo ¿Te pareces a mi esposa? Y yo le dije ¿Cómo que a tu esposa? Sí, pero sin bigotes Me dijo así Y yo le dije ¿Pero si yo no tengo bigotes? Y él me dijo Pero ella sí Es verdad A ver, mi amor A mí me dijeron que tú venías aquí hoy Que te trajeras Porque tú querías hacer un cuento Querías presentarte Querías saludar Es verdad Ahora mismo me voy a presentar Ahora para ustedes Lo único Lo inigualable Lo insólito Pasaje a lo desconocido punto com Yo ¿No lo hice bien? No se trata de eso, mi amor No se trata de eso ¿Cómo te vas a presentar así tan feo, eh? Ah, bueno, está bien Pues me presento cantando ¿Pero cómo cantando, chicos? Si tú en tu vida has cantado Ni has tocado Ni has hecho nada de eso Que no, mija Si yo me pasé tres días Tocando en la sala de concierto Tres días tocando Y no me abrieron A ver, mi vida ¿Te quieres presentar? Sí ¿Pero cómo te quieres presentar? Cantando ¿Cantando? Pero sí Ay, mi madre No acabamos de decir Que tú no sabes cantar Que sí, mija Cállate No me mandes a callar No vayas a empezar Con tus groserías ¿Está bien? Bueno, pues yo traje mi orquesta ¡Créanlo, no lo crean! ¡Música maestros! ¡Las palmas! ¡Vaya, las palmas! ¡Las palmas! ¡Cállense! Ay, qué vergüenza ¡Cállense! ¡Las palmas! No me digas que Cecilia Valdés No, muchacha, cállate ¡Las palmas! ¡Las palmas! Ay, mi madre, qué vergüenza ¡Música! ¡Las palmas! Yo soy Fito ¡Qué alegría! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué manera de reír! Yo soy Fito ¡Qué alegría! ¡Qué manera de reír! ¡Ja, ja, ja! Yo me voy a derretir Entre chicas cualquier día ¡Ja, ja, 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 ja! Me gusta la algarabía Y el pescado en escabeche Y espero que te aproveche ¡Oh, dale! Si te puedo dar un beso Pues soy un niño travieso Con dos vientos de leche ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aplausos! ¡Ay, mi madre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué herrita! ¡Cómetela, ya! ¡Cómetela, ya! ¡Cómetela, ya! Jesús Horta Ruiz Jesús Horta Ruiz, el indio naborí Calificó la jornada cucalambiana Como el guateque supremo De nuestro país Por eso Nuestro equipo de realización Del ranchón Guajiro Visita cada año La jornada cucalambiana En las Tunas Un día me fui a jugar Dominó con los vecinos Y al ver tantos desatinos No hallaba ni qué pensar Un idioma singular Se hablaba por cada esquina Por esta punta Trinina Y por esta otra Duquesa Y yo tranco esta cabeza Aquí te empujo la espina El barbarismo creció El lenguaje se enredó Y casi me quedo frío Dijo un hombre en su albedrío Que tú eres el guapo Saca Aquí te meto la estaca Este partido Ya es mío Cuando me tocó jugar En silencio Puse el cinco Dijo el contrario Me brinco Tendrá ganas de saltar ¿Quién se atreve esta a matar? Dijo el mío Con arrojo No se puede jugar flojo La victoria ya se asoma De quintilio pate goma Y yo no vi ningún cojo Casi al final de una mano Escuché con la alegría Esa es Dame la mía Así se juega mi hermano No te agazapes paisano Que es una acción deshonrosa Agacharse es de cojosa Y las nalgas se te ven Y yo le dije También No puede ser otra cosa Esta pica Más que un fuete Me dijo bravo El contrario Mátalos a perdulario Por aquí te doy el siete No Deje eso Sosoquete Le reclamó el compañero Pelea como guerrero Y pon en alto tu nombre Es lo último que da un hombre Y ganar la data quiero Estuve a punto De pararme Por lo que del siete Oía Y esto me resta La hombría Lo mejor es retirarme Pero valor Supe darme En el momento crucial La diversión es cordial Esta que practico yo Y una cosa es dominó Y otra orientación sexual Muchas gracias En esta edición De la jornada Cucalambeana Edición número 52 Donde se le rinde homenaje Al Cucalambe También es espacio propicio Para el rescate De las tradiciones campesinas Donde se le rinde homenaje Y otra orientación 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 ¡Gracias! 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 En la edición número 52 de la Jornada Nacional Cucalambeana en las Tunas, fue también el espacio para reconocer los 30 años de vida artística de Emiliano Sardiña, el poeta de la mochila. Uno de los patrocinadores, Habana Club, fue el encargado de ese gran cumpleaños, en el que participaron amigos y seguidores de la obra artística del poeta de la mochila. Es para nosotros, Emiliano, un inmenso placer contar con personas como él aquí, el poeta de la mochila. Un hombre de pueblo que se entrega por completo a nuestro punto cubano y lleva ya 30 años haciendo cultura. Y entonces, ¿qué esperamos? Que venga Emiliano ya a este escenario, porque es una jornada de reconocimiento para él y también de agradecimiento de parte de este pueblo que forma parte de todos los cubanos, que adoramos su arte. Aplausos para Emiliano, que venga a nuestro escenario. Y también viene Ramón Bastista López, director de la Casa Iberoamericana de la Décima, para en nombre de la comisión organizadora de esta 52ª edición de la Jornada Cucalambeana, hacer entrega de este merecidísimo reconocimiento. El poeta de la mochila que nos regala tanto repentismo, que nos regala tanta cultura, que ayuda precisamente a elevar el conocimiento de los cubanos todos, referente a estos géneros que sigue de cerca el pueblo cubano, porque forma parte de nuestras más auténticas tradiciones, porque forma parte de nuestra cultura, porque es adorable en el mundo de la campiña. Muy buenas tardes amigos, que han estado tantos años aquí compartiendo en este espacio de las canturías. ¿Por qué Emiliano ha estado durante tantos años en la Cucalambeana? Si fuéramos a parafrasear diríamos casi gateando venía a las tunas, pero ayudó a las tunas cuando los talleres de repentismo empezaban. Nunca dejó de estar en la fiesta cucalambeana. Recuerdo que Emiliano perdía hasta la voz en las noches del cornito que empataban el día con la noche. Ese espacio de las canturías y el Justo Vega lo engrandeció y lo convirtió en el gran poeta de la cubanía. Por eso es que en virtud de los aportes que le han brindado a la cultura cubana y en particular al repentismo, teniendo el concurso nacional Justo Vega y las jornadas cucalambianas como el espacio vital para su desarrollo artístico profesional, hasta convertirse en el cantor popular de Cuba, la Casa Iberoamericana de la Décima, Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, el cucalambé, y su comité organizador de estas 52 jornadas cucalambianas, otorgan a Emiliano Sardiña-Copello este reconocimiento por sus 30 años de vida artística y por su permanencia de amor a la décima, al punto cubano y a las fiestas campesinas. Eso es Emiliano, el cantor del repentismo, el cantor de Cuba. ¡Felicidades, Emiliano! Recibe reconocimiento en estos momentos. Muchísimas felicidades de todo corazón. Pero continúa este tiempo de reconocimiento y todos pueden observar que se adorna, pues este escenario oficial, esta sede del Justo Vega en las Tunas, en su 24 edición, con la representación, con el patrocinio de Havana Club Internacional S.A. Y justo en este minuto llamamos a su representante, Oscar Ortiz, quien también entregará a Emiliano reconocimiento y, por supuesto, Ostequios. En este momento, Oscar tiene estos presentes para él en representación, además de todos los trabajadores, y hace entrega de una guayabera que tiene precisamente el sello del Havana Club preciosa, para que la luzca en los diferentes escenarios y a través de las cámaras de la televisión cubana. Y hace entrega, además del ron Havana Club, una selección de maestro. En estos momentos, Oscar Ortiz a Emiliano Cerdíñas. Oscar, reitero, representante de Havana Club Internacional S.A. Felicidades, aplausos para el pueta de la mochila. Muchos años más te queremos, Emiliano, en el mundo del repentismo y la improvisación. Gracias también a Oscar Ortiz, representante de Havana Club Internacional S.A., por este regalo, por la presencia y el patrocinio del Justo Vega. Pero además, ese color mulato con esa guayabera, me parece que hace un contraste precioso. Hasta Tomasita se lo imagina ya. Así es. Ahí está nuestro director, Leonel José Pérez Peña. Inquieto por saber cómo le queda a la guayabera a Emiliano. Seguramente preciosa, con ese porte. Sirviendo hasta de vestidor y todo, Leonel. Linda, y con el sello de la Havana Club, señores. Oigan, la diseñaron para Emiliano. ¿Cuál es su mensaje para el pueblo, Emiliano? Gracias, mil gracias, Ramón. Gracias a mi guayabera, yo comencé mi carrera en este mismo rincón. Cuando la competición más nervioso me ponía. Con los versos que sentía entre la prisa y la calma, el poeta de mi alma de guayabera vestía. Páralo ahí. Gracias a todos. Este es un momento muy especial, porque aunque no fue en este mismo lugar, aquí en el primer concurso Justo Vega, que fue uno de los inolvidables, aquel que ganó Noelito, ahí comenzamos una carrera de muchos años de participación en los concursos, de intercambio con todo el mundo. Pero cuando yo vine aquí por primera vez a la Cucalambiana, sin invitación, en una rastra, fue en el año 91. Volví en el 92, volví en el 93, y bueno, una de las cosas más grandes que tengo en mi vida, que es mi hijo, es fruto también de la Cucalambiana, porque aquí conocí a su mamá con 21 años, me la llevé con 24, y aunque a veces las cosas en la vida a uno no le salen como uno quisiera, o como debieran ser, tengo a mi hijo, lo disfruto, y tengo la seguridad de que mi mejor amigo hoy en día es él. Así que, muchísimas gracias, yo creo que este es el único color de guayabera que me faltaba, aunque yo regalo muchas guayaberas, según me van regalando, yo voy regalando, según me van ayudando, voy ayudando, a mi casa yo vivo en un quinto piso en La Habana, pero todos los días suben esos quinto pisos gente que yo nunca he visto y siempre trato de tener algo que dar y no dejo que las cosas se me acumulen, porque soy seguidor de un pensamiento de Magama Gandhi que dijo, el que retiene lo que no necesita es un ladrón. hay sueños crepusculares vigilando tu pupila y llegas con tu mochila casi a todos los lugares que llevo a muchos lugares mi mochila de viajeros yo llevo a muchos lugares mi mochila de viajeros de viajeros yo soy como el marinero que nunca olvida los mares hay momento de cantar si hay momento de dulzura pero en la cabalgadura soy igual que Don Quijote que no detengo mi trote ni bajo de la montura que gusto de improvisar a la orilla de un amigo porque si canto contigo me importa poco el lugar cuantos quisieran viajar igual que viaja Emiliano con la mochila en la mano teniendo por tradición un puesto en el corazón de todo el pueblo cubano hoy llenamos un vacío frente a una gente bonita y nuestra próxima cita será ya en Pinar del Río el que sabe al beguerío viajará el punto cubano y habrá otro público sano gritando con voz hermosa ahora sí buenas ahora sí buena la cosa viene en Cindy Emiliano a usted muchísimas gracias por habernos acompañado durante este tiempo recuerde que la próxima semana volvemos y que usted sigue siendo el protagonista de nuestro ranchón guajiro ¡Arriba Cuba! ¡Que llegó el sol de oriente! ¡Vamos a cantar! ¡Venga! ¡Cuándo de mis amores! ¡Cuándo el sol besa tus lomas! ¡Ay! ¡Canto de mis amores! ¡Cuándo el sol besa tus lomas! ¡Se enamoran las palomas! ¡Y se despiertan las flores! ¡Se enamoran las palomas! ¡Y se despiertan las flores! ¡Ay! ¡Son así, así, así! ¡Así son, son! ¡Son así! En mi tranquilo arroyuelo, que como espejo de plata Que una criolla retrata los astros que pidió el cielo Que una criolla retrata los astros que pidió el cielo Ay, son así, 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 así son, son, son así Los campos de Cuba ¡Arriba! En medio del esplendor, que de campiña y alborada En medio del esplendor, que de campiña y alborada Surge al aire una tonada, con un paisaje de amor Surge al aire una tonada, con un paisaje de amor ¡Arriba, Guajiro, por la guardarraya! ¡Ay, Cuba, qué linda es! Ay, amor, desde que el río me vio llorar tu partida Ay, amor, desde que el río me vio llorar tu partida Tengo sin sueños la vida y el espíritu vacío ¡Anda, linda! ¡Anda, linda! ¡Anda, linda! ¡Anda, linda! ¡Anda, linda!